...que recién hoy ha retomado de trabajo con el Barça, recuperándose de una dolencia en las rodillas. Sí, porque tiene centrales, bueno, según hechó a los simiones, son los mejores. Este año de la mejor manera para volver a soñar con definir cosas importantes en un lugar. Lina, Bauer, Dragovich, Danzo y Ulmer son los cuatro en el fondo. Baugan, Linz y Keynes, el doble centro. Savitzer por un lado, Arnautovic el otro. Grilich, ese sí que juega bien, Hernán. Adelante, Borstahler, Andote, el goleador, que está de estado de gracia en el Schalke 04. Sí, señor. Ya lo dijiste, Hernán, unos cuantos de la bundela. Una Austria que cerró la historia, quedó cuarto en el grupo de detrás de justamente de los balcánicos de irlandeses. El once del maestro, con Silva bajo los tres palos, Pereira, Genes, Rodine y el otro Silva en este caso. Dentro, la banda izquierda, Castón Silva. Vecimira de cancha, Tentacur. A su derecha, Valverde, a la izquierda, más jovecito, ¿no? Con 19 años. Diarras, Caeta, enlazando con Urreta Vizcaya. Y el Gredin, son Cavani. No se... Gol en Austria y en la pantalla de ESPN, primer tiempo de marcha, Austria-Uruguay. Aquí estamos. Aquí está Bauer. Bauer frente a Silva, al centro de Bauer. El pecado no salió muy lejos Silva, a ver. Fue una gran atajada. A ver. No, está bien. Va muy solo. Pero nunca volvió, ¿no? No, nunca volvió, se quedó. Pero también hay responsabilidad de los defensores que miraron, ¿no? Hay seis jugadores uruguayos mirando la jugada. Bueno, por lo menos ya tenemos acción en Viena. Después de la gran atajada de Silva. Llega este remate de Savitzar. En una jornada en la que ya Argentina recibió cuatro goles. De Nigeria. Donde Colombia ya goleó en China. Muy tempranito. 4 a 0. Aquí el que no la pasa bien en el comienzo es Uruguay. Pero esto recién comienza. Urreta Pizcaya. Silva cambiando de frente. Retrocede Cavani. Lo espera Pereira. Y atención que viene. Viene Uruguay buscando la igualdad. Pierde la dividida para el verde. Sostiene Cavani abriendo la cancha con Urreta Pizcaya. El centro de Urreta Pizcaya. Y está. Gol. 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 Gol de Uruguay cuando no. Apareció Edinson Cavani. Esta historia en nueve minutos. Está uno a uno. La jugada alarma Cavani. Sale, hace el trabajo del pivot. Construye. Ahí construye. Asiste. Y le dice a Uruguay. Ahí voy a convertir. Tirame el centro. Le tira el centro. El arquero. Bueno. Silencio piadoso para Dettner. Porque hace lo que un arquero no debe hacer. Que dudar. Poco serio lo del arquero. Pero no le quitemos ni un ápice de mérito a Edinson Cavani. Al anticipo ofensivo, ¿no? Sí. Extraordinario. El hombre de salto. Que está sosteniendo en esta 17-18. Un rendimiento similar a lo que fue un récord en materia goleadora en la temporada anterior. Tremendo lo del hombre. Bueno. Atención que se viene vecino, vecino, vecino. El que pasa, el que sigue. Vecino, que suelta. Fue mala la conexión final con Cavani. Bueno, lo trago. Este es Grinich. Grinich que busca a su compañero Buczala. Demasiado largo el pase. Va a ser para Martín Silva. Allí va a reponer el hombre del Vasco da Gama. La imagen de Savitzer. El que abrió la cuenta. Con este remate. Sin arquero. Porque Martín Silva todavía venía de aquel mano a mano. En el que había salido airoso frente a Buczala. Y un poco de inconsciencia también. Va un Garlinger. En modo pin por este segmento del partido. Abajo Silva. Para quedarse con el balón. Lejos para Austria. Recupera Valverde. Vecino. Se adelanta Uruguay. Pero. Con margen de re importante para Matías Vecino. El hombre del Inter que va buscando. Nuevamente su posición es. Va un Garlinger. Ensanchando el ataque ahora con Ulmer. Cainz y el centro. Las manos de Silva para embolsar. En ese mundial en Turquía. En 2013. Ya que hacemos referencia de Arrascaete y compañía. Perdió el partido decisivo por penales. Con la Francia de Pogba. De Tobán. De Condogliá. De Diñez. De Sumá. De Untiti. Ya que hablamos de Barcelona. De Areola. Mirá que camada de Francia. Si. Es que en realidad. El viernes repites. A una de las selecciones de recambio generacional más virtuoso. Yo te diría que Francia, España y Bélgica. De aquí el récord. O sea. Les digo. Tres selecciones en un año. Cuidado con esta. Viene Uruguay por el segundo. Aquí está de Arrascaeta que tiene rebancha. De Arrascaeta. Le salió un tirito nomás. A ver qué pasa con esta. Se viene Pereira. ¿Dónde está Cavani? Es la pregunta del millón. El centro. Ahí está para de Arrascaeta. Sí o no. Sí. No. Palo. Increíble. Insólito. Otra vez. Se le niega el arco. Se le cierra. Se le angosta el arco a Arrascaeta. No. Pero acá es una jugada extraordinaria. Porque decíamos. ¿Qué le pasa al muchacho? Le pesa la camiseta. Mirá el control. Está distraído. Es una jugada de una enorme categoría. Porque en el control está la gambeta. Ahí está. En el control la gambeta. Merecía ser gol. Merecía ser gol. El Miano en el origen. El control. En ese control está la gambeta. Qué barba. Acá se hace un gol de fútbol 5. Y encima no lía nada porque le va a las manos de los tiros. Extraordinaria. Tiene categoría de Arrascaeta. Sí, no hay nada duda. Pero está negado con el arco. Recordemos que tuvo una pifia hace unos cuantos minutos. Cuando estaba prácticamente en el área chica. Impropia de un poder de élite. Me he ido en esta maniobra. Te arrascaeta. Y cuidado con esta. Pide Cavani. Sí o no. A Edinson. Bueno. El hombre ha cordido al perro. Ha errado mano a mano Edinson Cavani. Sí. Y déjame ocultar el paso. Qué mal marca. Sí. Marca mal. Es muy generoso. Sí. No hace zona. No hace oque. Intenta hacer la ley de los. Ahí quedan dos enganchados. El destino de este partido depende de lo que puedan hacer los de camisetas en él. ¿Toca Lindner o no toca a Edinson? A ver el uno. No, no la toca. De gran categoría el pase de Urreta Vizcaya. Digámoslo al pasado porque Urreta Vizcaya. Kevin le da con cara externa. Pero no llega lejos. No puede cruzar la mitad de cancha. Aquí empuja Silva. Urreta Vizcaya. Cavani. Urreta Vizcaya. Ella pide de Rascaeta. Le da un reto de descancha. Se juntan los dos bajos. Y es un lío para relatarlo. Pero parece un partido de Leibar. Claro. Bueno. Ahí está. Pereira que lucha, combate. Recibe la falta. Advertida por el húngaro. Zozobra en el área uruguaya. Pero sale el equipo del maestro. Pero la hizo bien, eh. Arnautovic. Joder del West Ham. Porque no pensó en su propia jugada. Si no pensó en el colectivo. Este recorte es bueno. Y el pase. De revés. 22 al frente. Austria. Ahora atención con Yao. Y puede ser para Bokstall. Bokstall ahí en centro. No. No. Ya invalidado. Estaba esperando que tomara contacto con la pelota. Sí. Ahora. Digo yo. Está bien. Tiene que esperar que tomara contacto con la pelota. Pero cuando ya es claro que en algún momento va a tomar contacto con la pelota. Levante la banderita, muchachos. El cabro general. En la Unión Deportiva de las Parlas. Sin embargo, está en el banco. Tal vez tenga minutos. Atención con este centro pasado. Ahí está para Cavani. Sale Lindner. Se la queda Hainz. Últimos 19 minutos. De carga Valverde. Sostiene Silvio. Y puede ser para Uruguay. El centro pasadito. Y aquí está Sánchez. Pégale Carlos. Ahí está. Tan, tan sope saca. Últimos 12 minutos en Viena. Aquí está Lázaro. Buen control de Valentino. Lázaro que engancha. Juega para Van Garlinger que le va a pegar. Lo vuelve Godín. Lo busca Ulmer. Viene nuevamente para Schoen. Este es Arnautovic. Queda como referencia. Bustalar también Savitzer. Schoen otra vez para Arnautovic. Echa la tensión a Arnautovic que retrocede. Mete Leiro. No hay falta. Tron, regreso. El maestro Tavares. Con O4. Hombres en el podio para Vargas. Von Garlinger. Sí. Y Danzo. Comparten el bronze. Viene Jao con el centro. ¡Oh! ¡Oh! Gol de Austria. Insólito. Gol le hacen a Silva. Me parece. Lo vamos a confirmar en la zurda de Jao. Sí, señor. Para el segundo tanto austríaco. Insólito. Lo que le ocurre a Uruguay que saca del medio. Dos a uno. A ver Jao. Que había ingresado. Tira, 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 tira. No la tocó a nadie. No la tocó a nadie. Es gol directo. ¿Qué peso Silva? A ver. Esto es gol. No. Es imposible que no haya responsabilidad del arquero. Bienvenido, querido Silva, a una nueva edición del Noto Tech. Sí, sí. Por supuesto. Por supuesto. Gran protagonista esta semana de Sports Center, Martín Silva. Muy lejos el tiro. Muy lejos. Él espera. No se sabe muy bien qué espera. Miramos a Uruguay. Le hacen ese gol. Sí, no va a chicar. Porque el arquero tiene que acortar con pasitos. No es necesario ser arquero. Ni entrenador de arquero para saber esto. No. 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 No.